El cuervo quiere comerse la almeja Acabas de acertar la primera pregunta ¿Cómo consigue nuestro lagarto malayo librarse de la temida serpiente? Es bastante concreta la cosa Y sale volando como si fuese Superman Lo siento mucho ¿Qué lagarto más raro? Es que me estaba mordiendo ¿Cuánto tiempo se quedan con su madre? Si son españoles toda la vida Pero los americanos Sabes es que contestar para nada es tontería Además de estas 250.000 pesetas Se van a llevar a casa A Don Nicolás A nuestra mascota